Te fuiste y me dejaste solito, como barquito en el mar Voy a seguir tu sendero, quiero llevarte hasta el cielo Te lo juro que te quiero, sé que te voy a encontrar Tus ojos son caramelos, viejo o canela Tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar Tus ojos son caramelos, su piel color canela Tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar Y no me importa que comete, que te ando buscando entre la gente Muy cansado aquí, te estoy haciendo un video, así que... Y no me importa que comete, que me guste, que me guste, que me guste Yo te llevaré a un lugar donde todos tú y yo Podamos ser felices, no mire tu belleza, disfrándole Tus ojos son caramelos, su piel color canela Tiene cuerpo de sirena, sé que la voy a encontrar Tus ojos son caramelos, su piel color canela Sí, sí, sí Increíble, ¿eh? ¿Vas a comprar tabla o qué? ¿Qué vas a robar? Yo, pero aquí no Yo me lo estoy pensando Sí, yo Sí Te voy a comprar 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 Yo, yo, sé que la voy a encontrar Y yo, yo, sé que la voy a encontrar Te fuiste y me dejaste solito Como barquito en el mar Voy a seguir tu sendero, quiero llevarte hasta el cielo Te lo juro que te quiero, sé que te voy a encontrar La, 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 la. ¡Eство Latino! Ya no sonríe más, se arregla todas. Vivo a la discoteca, siempre baila sola. Y a todos les da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe ola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, muerte a todas horas Ay, 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 ay Venga a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, muerte a todas horas Ay, 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 ay Venga a bailar conmigo, tú no bailes sola Ayer la vi Oh, crash fire Las amigas en la calle de Madrid Hoy me da el mal mundo Oh, fueron los días más felices para mí Sexy lady, si lo goza con las manos en the air Todo el mundo en el party con las manos en the air Palma Bani Cross, falla con las manos en the air Latinoamérica, Europa con las manos en the air Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Ya me da como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella me sube el fuego y el calor Cuando ella va en la pan de flor A mí me causa un temblor Bailando, bailando La falla, make it really hot Su cadera, menea, no stop Mirada con mirada, boom Bailando, bailando Baila con duro, merengue, reggaeton Baila las hojas, tremendo vacilón Como lo mueve ya me siento el corazón Por eso, esa